La hermana mayor de Johnny Depp, Christy Dembrowski, ha saltado a la fama debido a su implicación en el publicitado juicio por difamación entre el actor de Piratas del Caribe y su ex mujer, Amber Heard. Dembrowski y Depp pasaron gran parte de su infancia mudándose entre Kentucky y Florida, junto con sus otros hermanos, Daniel y Debbie. Los niños Depp crecieron en un hogar violento por culpa de su madre, Betty Sue Palmer, que a menudo se peleaba con su padre, John Depp, según el testimonio de Dembrowski en el juicio por difamación de Johnny en el 2022. Mientras estaba en el estrado, Dembrowski explicó lo que ella y sus hermanos presenciaron mientras crecían, diciendo, Corríamos y nos escondíamos. Nos pegaba, nos lanzaba cosas. En una entrevista del 2013 con Rolling Stone, el actor también dio a conocer lo que vivió en su casa cuando era niño, revelando, Fue una educación realmente violenta. Si hacías algo mal, te pegaban. Si no lo hacías, te pegaban. Pero mis padres hicieron lo mejor que pudieron con lo que sabían. Dembrowski se mudó de su casa cuando tenía 17 años y rápidamente formó una familia, informó Insider. A pesar de su difícil crianza, reveló en el tribunal que su madre era menos agresiva a medida que crecía, y Dembrowski, junto a Johnny, ayudó a cuidar de Palmer hasta su muerte en mayo del 2016. Pero la pareja había estado cerca incluso antes de eso. Dembrowski ha trabajado como asistente de Depp desde mediados de la década de 1990, y también ha incursionado en la producción de películas. Depp lanzó su propia compañía de producción, llamada Infinitum Nile, en el 2004. Desde el principio, Dembrowski ha trabajado con su hermano en la producción de diferentes películas, como Hugo, de Martin Scorsese, The Realm Diary, Dark Shadows y City of Lies. En la actualidad, Dembrowski es presidente de Infinitum Nile y recientemente ha sido anunciado como productor del próximo drama, Muscle Shows, según informa Deadline. Sin embargo, este puesto también ha traído consigo algunos problemas legales. Durante la mayor parte de su carrera, las finanzas de Depp Fueron manejadas por The Manager Group y en el 2017 demandó a la compañía y a su exgerente de negocios, Joel Mandel, por 25 millones de dólares por el mal manejo de su dinero. En la demanda, el actor alegó que la empresa de gestión le costó 8 millones de dólares extra en multas y tasas fiscales y que le prestó 10 millones de dólares de su dinero sin permiso, entre otros cargos adicionales. En una contrademanda de TMZ, la compañía acusó a sus amigos cercanos y asociados, incluyendo a Dembrowski, de no ser responsables con el dinero del actor. Según Verity, Depp prestó a su hermana 7.1 millones de dólares durante un periodo de 17 años, y ambos acordaron que los préstamos no debían ser devueltos. Eso, junto con otros préstamos a familiares y amigos, por un total de aproximadamente 1.9 millones de dólares, fueron la razón de los problemas financieros de Depp, según afirmó TMZ en la contrademanda. Finalmente, Depp llegó a un acuerdo en la demanda en junio del 2018, aunque los términos no fueron revelados. Pero los enredos legales no terminaron ahí. En un muy publicitado juicio por difamación de Depp con su ex esposa Amber Heard, Dembrowski testificó en su favor, diciendo que debido a su crianza abusiva en la infancia, Depp se comprometió a no continuar ese mismo ciclo de violencia que experimentó hacia nadie, diciendo, Cuando crecimos, decidimos que una vez que tuviéramos nuestro propio hogar, nunca íbamos a repetir en nuestra propia casa algo similar a nuestra infancia. Si tú o alguien que conoces ha sido víctima de maltrato infantil, por favor, llama al teléfono de apoyo a víctimas en tu país.